Escuela de Música Escuela de Música Escuela de Música Escuela de Música Jesús será su guía Una corona de espinas se entusiente en la rama y amarrada a la columna los judíos se azotaron ¿Dónde van las golondrinas con su pico tan sereno a quitarle las espinas a Jesús en la rama? Las golondrinas volaban y trinaban de alejía y van a gritarle a quiso las espinas que te tiran De escarnia te coronaron y te abrieron las heridas con burlas y reverencias mofándote desde el cielo Si es verdad que tú eres Dios seguro te salvarías y lloró hijo del hombre Dios mismo sintió fodiga Lloraron en las alturas los ángeles de la vida y de un cielo de tinieblas se cubrió la tierra misma Y lloraban las aetas entre balcones y esquinas Lloraron de los naranjos hasta ares de agonía Y lloró con el costalero el costal de emoción viva Por llorar hasta lloraba la fera en los patapitos Lloraba a sillos de fecha toda la candelaria Y en pleamar y prellanto el río lloró en solillas y el viento lloró en silencio en aquella noche talinta Todo era llanto en tu valle llanto en la torre y ojiva Porque al sentir en tus cielos el fuego de las espinas Cinco botas de rocía Lloraron por tus mejillas Y al verte llorar, señor ¡Lloraba, damos Sevilla! ¡Bravo! Casa vieja, bienes santo Entre suaves resplandores Yo te rezo, yo te canto Mi Virgen de los dolores Por la plaza ya aparece El paso que está saliendo El pueblo que lo está viendo Calla, llora y embudece Ya ha transcurrido una hora Que ha iniciado su salida Mi Virgen, la preferida De San Roque, la Señora Para que no toque arriba Ni roce por los costados Sale la Virgen María Con costalero sentado La Reina del Viernes Santo Asoma su cara bella Lleva su corona y manto Y los dolores con ella Y ya en el adrio, señora El sol tu cara ilumina Cara de Reina que llora Cara preciosa, divina Abrázame, tú, María Tus gozos sean mi consuelo Lleguen mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor Y mi duro abatimiento En tu seno viginal Como con Jesús hiciste Y al enemigo abatiste Líbrame de todo malo Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Dame tu virtud Concenta Toda la fuerza de Dios Y en hermosa unión los dos Capearemos la tormenta Por los niños que saben